Uno de los actores más destacados del cine de oro con su carisma y presencia fue Jorge Mistral, pero aunque el protagonista ha sido un gran éxito en la pantalla grande, su final ha sido trágico, cuando decidió acabar con su vida como Pedro Armendariz. El inglés se suicidó a los 51 años de un disparo en el pecho. Modesto Josas Rossell, nombre real del actor, nació en Valencia, España, el 24 de noviembre de 1920. Antes de convertirse en actor, estudió derecho, la cual abandonó para dedicarse al teatro, donde desarrolló sus papeles protagónicos masculinos. No se dio por vencido en su vida artística. Mistral hizo su debut cinematográfico en 1944 en la película El llamado del mar dirigida por José Gaspar. En 1949 realizó su primera y muy exitosa gira teatral por México, a la que regresó con papeles protagónicos en producciones como Camelia con María Félix, de Sada con Dolores del Río, Cabo de Hornos con Silvia Pinal y La noche es nuestra con la actriz española. Emilia Guiu tuvo un hijo exitoso con Timbiriche y RBD. Jorge Mistral siguió los pasos de Pedro Armendariz y se quitó la vida. Jorge Mistral se suicidó de un tiro en el pecho el 20 de abril de 1972 en su casa del barrio Nápoles. Se dice que padecía depresión por sus fracasos pasados y que el tener un cáncer de duodeno, diagnosticado hace tres años, lo llevó a tomar una decisión tan drástica. Olga Marchetti, viuda de Mistral, mencionó tras la muerte de su esposo que el actor admiraba mucho a Pedro Armendariz, quien también se suicidó a los 51 años a causa del cáncer que padecía, haciendo que su historia sea muy parecida, y que se puede decir que él ha seguido sus pasos. La entusiasta celebridad a sus 51 años decidió quitarse la vida, participó en la obra de teatro El enemigo no envió flores. También filmó 75 capítulos de la telenovela Los hermanos Coraje, que siguió transmitiéndose hasta que fue reemplazado. Del actor Armando Calvo, también español. Dos años después de su trágico final, se estrenó su última película, La justicia tiene 12 años de 1973, una comedia negra que coprotagonizó junto a Irán Eori y Joaquín Cordero.